Acomodándonos a esta nueva modalidad de trabajar por delivery, que no es fácil. Bueno, pero es la opción que tenemos y antes que no trabajar, la estamos tomando. Y nos está beneficiando a tener cerrado siempre cualquier medida que nos permita vender, nos viene bárbaro. Y sí, publicamos en las redes, por Instagram, por Facebook, ponemos todos los números que se puedan conectar con nosotros. Mostramos la mercadería y bueno, en algunos casos, bueno, vendemos. Por ahí es más complicado el tema del pago, cuando es con tarjeta y así que te tenés que movilizar con las postnet, que a veces no tenés internet, entonces es un poco complicado eso, pero bueno, nada que no se pueda ir solucionando, digamos, por ahora. Recién esto está empezando, lo cual mucho parámetro no tenemos. Bueno, las voces más jóvenes te dicen que esto es el futuro, así que bueno, hay que ir allornándose y ir haciendo esto como una práctica diaria. Acostumbrándonos. Sí, acostumbrándonos. Sí, sí, va a ser, no sé. La verdad que estamos medio ahí, todo a prueba y error todo el tiempo. Pero bueno, es lo que está viendo. Nosotros tenemos el sistema también de mercado pago, o sea, eso pagás con cualquier tarjeta, podés hacer en cuotas, por transferencia bancaria, bueno, nada, por la postnet, también que es inalámbrica, sí, con todas, todas, todas las tarjetas, incluso hasta hay beneficios. Bueno, muchos descuentos de contado ofrecemos para que cuando llevamos el delivery no nos paguen de contado porque todos sabemos, viste, que las tarjetas tienen sus porcentajes y sus descuentos y la verdad estamos trabajando muy al límite con los costos. Entonces se hace difícil. Bueno, yo soy de Corner y a mí me pueden llamar al, bueno, Chacabuco, la característica de Chacabuco, 46, 83, 49, encantadísimos, les contestamos, les mostramos, les mandamos fotos, estamos armando como una página virtual donde uno pueda entrar a ver más producto, más específicamente como lo vamos publicando así diariamente, porque ya te digo, con nuestra edad, nos cuesta bastante la tecnología, entonces es como difícil ir a armar un lugar, así un link, pero bueno, va a estar. Bueno, es Rodatri, Corner Fallonistas, aparece el loito de mi negocio, no es tan difícil encontrarlo, hoy por hoy las redes funcionan, es el momento, es el futuro esto. Bueno, estamos ubicados acá en la calle Moreno 80 y estamos en la pelucaría de Juani. ¿Cómo están trabajando? ¿Con teléfono, con turnos? Sí, mayormente con turnos, ahí puse el número de teléfono en la puerta, si lo podés enfocar igual, mejor. Y bueno, me van llamando, lo voy llamando yo y ahí atiendo de a uno, con todas las precauciones que se requiere. Acá tenemos el agua con lavandina en al entrar, tengo gel, tengo agua con alcohol, tengo desinfectante, me cuido mucho, tenemos que cuidar. Perfecto. Bueno, esta posibilidad, ¿no?, de que puedan abrir aunque sea con... ¿Qué horarios tienen? Sí, de 7 de la mañana a 12 del día. Claro. Respetamos todo. Fue uno de los primeros que cerré, aunque muchos no respetaron los colegas míos, que trabajaron a puerta cerrada, esto lo quiero decir, ya que me dan oportunidad. Sí. Yo respeté hace 40 días que no trabajo, recién empecé ayer. Claro. Y respeto todas las cosas que pone el municipio o el intendente, que a su vez lo felicito en las cosas que está haciendo y que siga así, que siga mano dura, diríamos, a lo mejor me expreso más, pero firme, que siga así, que está muy bien, cuidado, ¿no?, y que no afloje. Sí, para nosotros es medio delicado, porque estamos muy en contacto con la gente, pero bueno, le corto igual yo con barbijo, la gente con barbijo, le pongo el gel en la mano cuando llega, cuando se va, me pongo agua con lavandina, ya manché todos los pantalones, todos, pero igualmente hago todo lo que tengo que hacer y salgo cuando necesito algo para comprar y si no, me quedo en mi casa. Quédate en tu casa, no jodas, quédate en tu casa.